Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de ansiedad mi corazón. Yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí. Ahora me pregunto al ver que me olvidaste por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti. No. 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 No.